Estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Desde el pasado sábado se encuentra en Valledupar el familiar de Luis Alfredo Garavito, el asesino en serie más temible de Colombia que falleció el 12 de octubre en una clínica de la ciudad. Esta persona proviene del Valle del Cauca. Está a la espera de los resultados de medicina legal que confirma el parentesco con Garavito para poder retirar el cadáver y darle posterior cristiana sepultura en un cementerio de la capital del Cesar. El expresidente Álvaro Uribe Vélez visitó este martes la capital del Cesar y expresó su posición frente al conflicto entre Israel y Palestina. Lo que Colombia, su gobierno, deteriore las relaciones con Israel, ningún bien le hace al Medio Oriente, pero le hace mucho daño a Colombia porque Israel es un socio histórico y es un gran proveedor de tecnología para Colombia. Yo veo a los compañeros muy entusiasmados con el avance de la candidatura de Claudia Margarita Zuleta, una mujer de una gran hoja de vida académica, laboral, de un gran pensamiento, de una gran visión del Cesar, de total transparencia, que puede ser una gobernadora que conduzca al Cesar a estadios de desarrollo muy importantes. María Isabel Campo, candidata a la Alcaldía de Valledupar, habló del resultado de la última encuesta que la posiciona en uno de los primeros lugares. Pues una alegría inmensa con el resultado porque esta misma encuesta de Ricardo Arias nos ponía hace un mes con 2.1%, hace 15 días 3.7% y hoy 8.8% en un empate técnico con precisamente Miguel Morales. Eso muestra que Valledupar está despertando, creo que esto no lo para nadie, que vamos a dar la sorpresa, que finalmente Valledupar se comporta como una mujer rebelde y en el último momento toma su decisión. Valledupar sabe que no puede esperar cuatro años más para entrar en el sendero del desarrollo y que no puede premiar a quienes la han maltratado. Y eso es lo que está mostrando esta encuesta que nos da muchas más fuerzas y ganas para seguir trabajando por ti Valledupar. Una adolescente de 17 años se suicidó al interior de su vivienda ubicada en el barrio Galán de Valledupar. La menor cursaba grado 11 en el Colegio José Eugenio Martínez de esta ciudad. ¡Ella es Ivón Manjarres, nuestra alcaldesa en el nombre de Dios, Ivón Manjarres! Con una masiva asistencia se realizó el cierre de campaña de la candidatura a la alcaldía de Las Aguas del Pilar de Ivón Manjarres. Vamos a trabajar por eso que tanto han pedido los agüeros en los recorridos. Vamos a trabajar por la generación de empleo a través de creación de empleos directos e indirectos con microempresas aprovechando todas esas oportunidades que nos está brindando el gobierno nacional pero aprovechando esa riqueza que tenemos los agüeros como es el campo, la parte agropecuaria y explotar más el tema turístico y cultural de nuestro bello municipio. En el barrio Emanuel de Valledupar, un hombre fue capturado presuntamente tras agredir en varias oportunidades con arma blanca a su compañera sentimental. A esta persona se le acusa del delito de violencia intrafamiliar. En la clínica Laura Daniela de Valledupar falleció Edinson Enrique Aroca Martínez de 52 años tras chocar la madrugada de este lunes festivo la motocicleta que conducía contra un trailer en zona rural de Valledupar. Un adolescente de 17 años falleció luego de que el camión en el que se desplazaba como acompañante se volcara en la vía Noreal Besotes, jurisdicción de Aguachica, sur del Cesar. Un motociclista de 17 años falleció tras caer de un puente de gran altura ubicado en el sector conocido como Caño Blanco en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. La clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe es la primera clínica del Departamento del Cesar en realizar cirugía exitosa de salvamento de extremidades. Pero debido a un proceso infeccioso severo, pérdida de sustancia de los tejidos, es imposible una reconstrucción en su momento, por lo que deciden una amputación. Ya teniendo este concepto, el paciente no acepta el procedimiento y junto con su EPS, deciden tocar nuevamente en la ciudad de Bayipar, pero esta vez, clínica de alta complejidad del Caribe. Vamos a realizar una intervención quirúrgica de un paciente en la cual sus posibilidades habían sido degradadas al mínimo, incluso con la indicación de amputación, y vamos a realizar una reconstrucción y salvamento de extremidad para dar una segunda oportunidad a un paciente joven. En custodia del ICBF permanecen los dos menores de edad que sufrían maltrato físico por parte de su progenitora en San Juan del Cesar, La Guajira. Este caso quedó grabado, al parecer, por un familiar de los niños. Un hombre falleció en un accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en carreteras del municipio de Aguachica, Sur del Cesar. Un motociclista falleció al chocar el vehículo que conducía contra un árbol en carreteras del municipio de Chimichagua. La víctima fue identificada como Luis Manuel Cuello Suárez, natural del municipio de El Copey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!